Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Bienvenidos a este mini-meet especial desde el World Trade Center de la Ciudad de México, en donde se está realizando la Convención Internacional de Fan Awakens. Vamos a ver qué nos encontramos. Esta es la primera vez que esta convención se realiza en la Ciudad de México. El año pasado se realizó en la Ciudad de Mérida. Esta convención contó con la presencia de cuatro invitados especiales. Uno de ellos fue Dave Berklin, titiritero que trabajó junto con Frank Oz en el personaje de Yoda en el episodio 5 de Star Wars, y que para el episodio 6 no solamente regresó con el personaje de Yoda, sino que también participó en la operación del personaje de Jabba de Hot, siendo una de las seis personas que se necesitaron para que funcionara correctamente este personaje. Dave no solo se encargó de manejar el brazo derecho y la boca de Jabba, sino que además fue el encargado de coordinar a todos los titiriteros que trabajaron en este personaje. Otro de los invitados especiales fue Kyle Rowling, quien fue contratado por Nicky Larr, quien era el coordinador de dobles de las precuelas de Star Wars, para ser el doble del Conde Dooku en el episodio 2 de Star Wars. Fue tan bueno su trabajo que además coordinó las coreografías de las Batallas de Sables en las que participaron Ewan McGregor, que es Obi-Wan Kenobi, Haydn Christensen, que es Anakin Skywalker, Ian McJarmid, el emperador Palpatine, y Samuel L. Jackson, Mace Wind. Kyle Rowling apareció en pantalla como el personaje del Jedi Joclec Damba en la batalla de Geonosis en el episodio 2 de Star Wars, y para el episodio 3 repitió su papel como doble del Conde Dooku, además de que fue el encargado de representar las batallas del general Grievous y de los Magna Wars de Grievous, para servir no solo como referencia para los actores, sino también para que los artistas de Industria Light and Magic copiaran sus movimientos al momento de crear a estos personajes por computadora. Otra de las invitadas a la convención fue la actriz Orly Shoshan, quien interpretó a la Jedi Shaak Ti en los episodios 2 y 3 de Star Wars, aunque todas sus escenas del episodio 3 fueron borradas. El otro invitado fue el coleccionista Duncan Jenkins. El otro invitado fue el coleccionista Duncan Jenkins. Estaban también en la lista de invitados para esta convención la actriz británica Caroline Blakeystone, quien interpretó a Maud Mothma en el episodio 6 de Star Wars, y el coleccionista Steve Sanswood. No se dieron a conocer los motivos por los que estos dos invitados no se presentaron. Música 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 esta convención es diferente a las que estamos acostumbrados a visitar aquí en la ciudad de Bay. Hubo muchos espacios para tomarse fotografías con los distintos personajes del universo de Star Wars y poco espacio destinado a la venta de coleccionarios. Había varias escenografías de las distintas películas para tomarse fotos, algunos escenarios más elaborados que otros donde sin duda destacaban el compactador de basura del episodio 4 de Star Wars y el escenario de la escena final del episodio 5 en Bespin donde Darth Vader le revela a Luke que él es su padre. Además como atractivo del evento se encontraba una X-wing tamaño natural y una tirolesa en donde se anunciaba que cualquier persona podría volar como un Ewok en su planeador, aunque en la práctica esta actividad era sólo para niños pequeños. El auditorio tuvo varias conferencias tanto de los invitados internacionales como de algunos coleccionistas de México donde sin duda destacaban las conferencias de Dave Barclay y de Kyle Droglin. Este fue un evento divertido para las familias donde se podía interactuar con los diversos personajes de Star Wars. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.yaviencuatrocolecciones.com Síguenos en Facebook, en Twitter, deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo del vídeo. Nos vemos en el próximo y May the Force be with you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!